Conocerás un lugar donde la fortuna y la muerte van de la mano El oro brota como manglares en el río Se llama una beta Pero lo acompaña el peligro de las profundidades Se hacen así, toman el riesgo y entonces ahí están los accidentes Solo los más aguerridos lograrán el tesoro O la muerte Para mí son personas temerarias Bonanza, próximamente